Hola chicos yo soy Rafa y les traigo un nuevo video chicos Primer video del año Vamos a ver A ver si sale una partida buena Ya también se reinicio lo que es El server Bueno no el server sino que Lo de clasificatorias Entonces Estamos tratando de subir Voy a ver si puedo subirle las partidas Quiero estar grabando A tope todo lo que son estos Días Y espero es mi propósito del año Echarle ganas todo este año para ver A ver como nos va Y pues suscribanse chicos y compartan Chicos compartan con sus amigos para que el canal Siga creciendo poquito a poquito Ahí tenemos a uno Yo creo que vamos a ir a darle la vuelta Yo creo que va a ser un video corto chicos Porque me van a matar Bueno no se pero bueno Vamos a ir a darle la vuelta Ahí está Vamos a ver si le damos a la cabeza Muy buena Llevo uno de 110 Está muy tocado muy tocado Buena 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 Pues nos lo llevamos Nos lo alcanzamos a llevar Vamos a ver si hay algo Un arma de corta La SCAR me la llevo La ocupo Ahí chaleco AW Y me voy a llevar la AW chicos Me la voy a llevar Vamos a ver si salen Algunas buenas jugadas Con la SCAR y la AW Porque así es como Cuando uso yo AW Siempre me gusta usar Una arma de De larga Ya sea SCAR M4 O el AK Cualquiera de esas Entonces Vamos a ver si A ver si nos sale Y pues voy a estar cortando Las partes donde Donde no haya Tanto Tanto O sea que no haya gente Entonces Para que no se les haga tan pesado Chicos Entonces ahorita nos vemos En cuanto encontremos Más gente Ya vamos subiendo A lo que es aquí Esta antena Aquí siempre me Suelo venir yo a lutear Pero al parecer Ya está luteado Y alcancé a oír pasos Vamos a agarrar el desnivel Y ya Ya vemos Porque no traigo Ningún arma de corta Estaba buscando La escopetita Recortada Pero no la No la encontré Entonces Pues vamos a agarrar distancia Ahí está arriba la antena Si lo miraron Lo acabaron de bajar Lo acabaron de bajar No vieron como cayó Pero de donde lo bajaron De donde De donde De donde Ahí está Zayglou No pero yo creo Él la puso Se equivoco Y la puso abajo Ahí va Vamos a ver A ver si le damos No no Va a ir a lutear Va a ir a lutear Y en cuanto se quede ahí parado Le vamos a dar el francazo A ver Ahí No se lo está apuntando en la cabeza Que no se vaya Que no se vaya Muy buena Muy buena Eso es lo que me gusta hacer Con la Con la W chicos En veces No me sale tan rápido Pero siempre trato De hacerlo Lo más rápido Que se pueda Porque Pues son 150 Lo que le vas a quitar Del francazo Y pues Más lo de Más lo de O sea Cambias de arma Rápido Y pues Las cargas Ustedes saben Que revienta Entonces Con 2-3 tiros Lo bajan Y vamos a tronar Este tambor Y pues vamos a lutear Y vamos a ir A buscar más gente Pues ya estamos Casi en las últimas Zonas Chicos Y no he mirado A nadie Se me hace Muy muy raro Llevo 9 iglus Pero no No he mirado A nadie Entonces Pues vamos a ir A buscarlos Porque nos hacen Falta Un poquito Más de kills Y pues yo creo Si va a estar Cortito El video Pero espero Y le den apoyo Chicos Estare trayéndoles Partidas Lo más buena Lo más buena Que pueda sacarlas Entonces Allá se están Disparando Vamos a ir A tratar De ver Donde Donde están A ver si podemos Carroñar algo Carroñar Que dicen así Y pues a ver Si nos llevamos A alguien Ahí bajaron A otro A ver Vamos a ver Pues aquí Derecho Están las iglus Pero también A la izquierda Hay más iglus Pero no quiero Que me vayan A agarrar aquí La altura Y me lleguen Por la espalda Entonces vamos A ir a checar También aquí Arribita Porque Ahorita en cuanto Me encuentre Algo de corta Voy a cambiar La W Porque pues ya Esto ya Es a pura corta Aquí viene A ver Vamos a darle Se llevó El de 150 Buena Muy buena Muy buena Muy buena Y por aquí Aquí se deben De encontrar Los demás Entonces Hay que entrar A zona Si se puede Tener la altura Y esperemos Que nos favorezca La zona Ahí está otro A ver A ver Vamos a tratar De darle Me está apuntando Entonces me meto Uy 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 Cambio 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 Muy buena Muy buena Así se fijan Que Dando un Un francazo Y con las Car Lo revienta De una Ahora estamos jugando Muy bien Con la Con la W Vamos a ir a Lootear A ver si trae Algo de corta Porque ahorita Creo ya me toca Bajar Ah no Aquí viene Uno No Justo Justo Se la puso A ver Vamos a ir Al Loote Este Y Esperemos Que haga algo Una escopeta O algo A ver A ver Que va a hacer Que hace Que hace Que hace Onde está Una escopeta Una escopeta Una escopeta No 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 Me va a cegar Vamos a poner Unas y Unas y glue Aquí Y aquí está La escopeta Aquí está Aquí está Aquí está Vale Vale No 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 Me aventó Una aquí No Si me alcanzó A dar Si me alcanzó A dar Con otra Granada Tiene que salir Entonces Nosotros Voy a agarrar Zona Chicos Traigo Iglus Como quiera Entonces Pues Tenemos la comodidad Esa De Poderlas Gastar Y Vamos a ver A ver Este Que hace Viene Viene Para acá A ver Vamos a darle Con las car Levanta De mira Muy buena Muy buena Y ahora más Queda el de abajo Espero que no me mate Porque Pues está haciendo Una partida No muy épica Pero pues Más o menos Entonces Esperemos ganar esta partida Chicos Vamos a Tener que bajar Y Él tiene la de ganar Porque en lo que vayamos bajando Nos puede Dar tiro en cabeza Entonces Pues esperemos que no sea así Vamos a bajar Vamos a bajar De una De una De una De una No me disparó No me disparó Bueno si me disparó Pero no me atinó Que eso es lo bueno Y traemos las pas Yo con las escopetas Yo manqueo muchísimo Chicos Esperemos que no nos vaya a matar Este Y creo que es una chica Vamos a darle Vamos a darle Porque No 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 Pero yo le estoy dejando apretado Para que dispare más No 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 Que fake Muy fake Pues 5 kills Espero les haga gustado Chicos No nos llevamos la partida Espero traerles Unas épicas partidas Ya Más delante A ver si mañana Puedo traerles otra Otra partidita Y Pues muchas gracias chicos Compartan el video Suscríbanse Y Nos vemos en un siguiente video Chicos Bye bye